El día que tú naciste, nacieron todas las flores, en la fila del bautista, cantaron los tuyos señores. Y qué mejor manera de iniciar esta emisión de su programa desde la Mirandilla, que con las mañanitas interpretadas por el número uno de la canción ranchera, don Vicente Fernández, en honor a Antonio Gutiérrez, flamante organizador de la primera Copa Regia Millonaria, que el 17 de noviembre festejó su cumpleaños. Esta copa fue inaugurada por el vicepresidente de la Federación Mexicana de Charrería, Macario González, en el marco donde participaron los más grandes equipos de la República Mexicana. Y llegó el momento esperado de presentar a ustedes la primera charreada de la final de la primera Copa Regia Millonaria, donde casualmente una charreada de campeones nacionales. El campeón 2006 Hacienda de Guadalupe, los actuales campeones nacionales, los tres potrillos del Estado de Jalisco, y los campeones 2005, nos referimos a charros de Tracomza del Estado de Nuevo León. Estos equipos clasificaron en cuarto, quinto y sexto, y escogieron su lugar de participación en esta gran final. Amigos, mientras vemos el desfile de Tracomza, quien ocupó la tercera posición, vámonos de lleno ya a lo que fue la competencia.